¡Suscríbete al canal! Cumpliste tus promesas de amarnos Recuerdos que me sangran Con el alma tu presencia me hace falta Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad Mis sentimientos sin rodar Con tu partida Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad No quiero oscuridad No me hagas llorar No quiero oscuridad No quiero oscuridad No queremos oscuridad